¿Qué onda banda? ¿Cómo nos encontramos? Espero que estén bien. Les estoy trayendo este pequeño gameplay del modo Domination, perdón, se me va a dar el nombre. Estuvo bastante bueno, fue con unos amigos ahí del clan GTA. Estuvo bastante entretenido, fue un screen amistoso, espero les guste. Y si es así, ya saben, déjenme su like abajo, déjenme sus comentarios. Y si eres nuevo por el canal y te ha gustado el contenido, te invito a suscribirte y que apoyes este proyecto. Chavos, no tengo nada que decirles más que que vean el video, voy a subir la segunda parte hoy mismo también. Que sería domingo para todo lo que se ve en este video, si es que lo estáis viendo el mismo día que se subió. Y puedas ver la segunda parte del screen. Y hasta la próxima, chavos, cuídense, buen día. Me mató, me mató. Maté, 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 qué. Qué mierda, viene, va para atrás, va para atrás. Está bien. Ay, Dios mío. Ni pararte de juego. Ok, señores, cubran la derecha, cubran la derecha. Me mató, Paco. Vamos, si puedes. Hasta aquí, vamos. No, tío. Pues no entiendo, este tipo que está entregando mis balas, cabrón. Aquí está ahí, aquí está ahí. ¿Y dónde, aquí, dónde? ¿Cuál está en el centro o qué? Eh, pues para derecho, llero. Pero, gueto, está muy afrente, ¿no crees? Señores, no tienen que ir hasta allá, vamos. O sea... No van a salir de nada. Sí, marica, no van a salir de nada. Se ve aquí, Dios, vital. Ya, tomen. Aguanta, Celso, ¿viste? Aguanta, comón. Ay, no, ay, no. No lo jugo así, hijo de Dios. No es la madre, güey. Vamos a matar a los otros. A mí el Paco, güey. Si amarritos, tragan mis balas. Ay, ese de ahí. Ay, está dando un miedo. ¿Qué, tú te vas a querer subir uno? Te tiro, pendejo. Sí, ya me salgo. Sal conmigo, pero que quede cerca de ahí. Debe ser para el conector, Celso. Y debajo del puente. Yo, yo, estoy ahí. Aguantalo, señores. Ya, ya, quédate aquí. Muerto, muerto. Uno aquí en el conector. Aguanta, gato, aguanta. Sí. Ya cayó, Jaro. ¡No! Eh, gato, aguanta en la... ¿Cómo se llama? Al lado del muro. Está en A. Ok. Ahora nos toca agarrar C. Nos toca agarrar C. Vamos. Cóján, cóján la C. Cóján, cóján la C. Ahí hay gente en C. Yo voy para, yo voy para. Cóján la C. Ya los maté los dos, vamos. Voy a agarrar un arma de ellos, vamos. Ok, güey, güey. Van para C por el puente. Voy para allá. Cogiendo a A, cogiendo a A otra vez. Por el puente, dice. Sí. Y también ya estaban ahí en medio de B. Me mataron ahí. En los containers. Ya vi quien, ya vi quien. Yo no entiendo. Muerto. Maté aquí, maté uno, maté uno. Ok, me metí a B, me metí a B tomar. ¡Ay, güey, qué luck! ¡Wow! ¡Joder! ¡Joder! Por ahí está uno, famo. ¡No te moques! ¡Joder! ¡Está el otro, está el otro! ¡Matáte! ¡No le maté, no le maté! Güey, déjalo, que termine de tomar, maricón, rey. Ya nos quitaron C. Ah, bueno. Dale. ¡Matáte! ¡Ey! ¡Pomé ese B! ¡Se me colaron las balas! ¡Se me colaron las balas! Es para GD, se viene, maté ahí. ¡Joder! ¡Mátame a ese que está aquí enfrente de mí, famo, para que me quede con sus balas! ¡Viene por aquí, viene por aquí! ¡Ah, me mató, güey! ¡77, viadá! ¡Famos, reviene, porfa! ¡Joder! No, en la mamá, me mató a junio y iba para allá, güey, maravé. Está bien. Ey, Sancor, está a la izquierda. Está en la baranda, señores, no hay que ir, gato. Gato, no vayan a estar en el frente, marico. Hay que quedarse aquí en B. Por razón es que está en este killer, loco. Yo creo que usted vea el alma que yo cogí. Usted me va a hacer el video. ¡Ay, güey! No, tienen, 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 tienen la, tienen baranda. No, me jodas, me mataron desde la, sí. Está en la baranda. Exacto. Voy para la baranda, güey. Res. De aquí, vamos. No, 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 no. Sí, sí, con la tarabá. Me mató, me mató la granada. Rígalo, rígalo. Cuentó dos, güey. Cuentó uno ahí. Mira. Ya, ya no se puede ruirte. Tenga, tenga, tenga. Está bien. No vayan para allá. No vayan. No vayan. Tranquilos, marico. Ustedes tienen que venir. Eso no importa tener las tres banderas. Campeenle, marico, campeenle. Lo vas a ir con un metro. El único marico que tiene toda esa mierda de reyes. El desgraciado. Brigadero tenía razón. ¿Cómo así? Yo no estoy corriendo. Dame un beso. Coño, marico. Tienen una mardita arma con una mira. Sí, lo consiguen una mierda. Le quité el arma a uno y el primero que no tiene una mira rara. Gato, no tienes que ir para allá, Gato. Aguanto aquí. No me jodas. Yo pensé que serás tú, Gato. Ay, güey. Me la metieron. Están ahí en el cuartito. De puente. Cuidado, gato. Coño, perpana. Cuidado, gato. Cuidado. Muerto dos ahí. Vamos, señor. Aguante, aguante. Vamos. La idea aquí tampoco no es ganarle así, marico. Sino ganarle con los principios de domination, marico. Vamos, pase ahora. Vamos, para A. Para A. Ok, yo voy para A. Estoy en A. Estoy capturando. Ok, tengo A. Estoy cubriendo aquí para que no vayan a pasar. Listo, capturé A. Ok, ahora vengan para acá. Loco, por Dios. Revive, es más loco. ¿Cuántos hay por la derecha? Vamos. No, uno, uno. No ha visto. Muy por medio. Qué mamada, cómo te mató. Yo lo vi. Sí, loco. No es increíble, loco. Yo no sé qué. Malito al juez. Está muy adelante, gato. Sí, gato. Bájenle, bájenle, gente. Tampoco queremos que se vayan a la primera. Vente, gato. Vengan. Vengan, échese un pelín para atrás, marico. La mierda, lo que está enfrente de mi cara. Gente, pero déjenos respirar. No sean así de malos. No vayan tan adelante, marico. La idea es aprender a jugar a Domination. Vamos. Sí, creo que eso fue uno medio. No lo vi. ¿Lo viste? No, no. Ey, Racer, échese un pelín para atrás, Racer. No, aquí no hay nada. Sí, loco sé. Viene, viene, el huevo. Viene un viaje, el huevo. Como no te maten, marico. Ardita sea, lo voy a matar. Oye, te famo. Mira, mira. No, mira. No, loco. Este huevo. Uff. Mierda. Me estoy laggeando, pero horrible, cabrón. Oye, como sale así a media calle, cabrón, no mames. ¡No! Enfócate en las cosas preciosas del juego, enfócate en las cosas preciosas del juego, enfócate en las cosas preciosas del juego. Cuidado que te dejaste ahí. ¡Listo! ¿Ya jugaron con los GTA? ¿Cómo van ahorita? ¿Cómo van? Metí de hueco. Sí, pero horrible. ¿Quién es de ellos que están jugando? Ninguno que tú conoces. ¡Conector! ¡Pero me volvieron a matar después de la fucking pared! Tira granada, tira granada, cuidado. Tira granada y me la pegaste a mí. Y la otra me la pegaste a mí de nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!